El anfiteatro romano de Cartagena vuelve a sacar a la luz nuevos descubrimientos. Los arqueólogos han desenterrado las estancias donde los gladiadores guardaban sus armas y sus útiles de lucha. Los trabajos arqueológicos se podrán visitar durante la Navidad. Son estas tres estancias abovedadas las que, según el equipo de arqueólogos, servían para, los que iban a morir en la arena, guardasen sus armas, escudos y demás materiales necesarios para entrar en combate. Aquí pensamos que guardarían seguramente atalaje, es decir, armamento y todo ese tipo de cosas que era muy frecuente en los anfiteatros. Se llaman cárceles, pero no tienen la acepción que tiene ahora de cárcel de prisión, sino el lugar donde se almacenaban elementos. Un descubrimiento muy interesante, ya que de los 18 anfiteatros de la Hispania romana y los 7 analizados arqueológicamente y estudiados, el de Cartagena es el único que presenta unas características que lo hacen único y especial en ese sentido. El de Cartagena se coloca, sin lugar a dudas, en los primeros lugares. Sobre todo, si tenemos en cuenta que además de los importantes alzados, hallados actualmente que oscilan sobre los 4 metros con las cubiertas completas... Las excavaciones del anfiteatro continuarán hacia la calle Doctor Fleming una vez consolidada la estructura de la Plaza de Toros que la rodea. Unos trabajos arqueológicos que podrán ser visitados por todos aquellos ciudadanos que así lo deseen durante el próximo periodo navideño. Que consistirán en un recorrido por el albero de la Plaza de Toros, donde estamos ahora mismo, explicando, con un soporte de paneles didácticos, la historia del monumento y las excavaciones que ha habido en el anfiteatro. Las visitas serán guiadas por alumnos voluntarios de la universidad. Para acudir deben reservar plaza en el Museo Arqueológico de Cartagena. Los grupos serán de un máximo de 30 plazas. ¡Gracias!